Ok, les doy la bienvenida nuevamente mis chicos bellos y hermosos, esperando que esta nueva semana todos tengamos nuevos propósitos, nuevas metas que podamos cumplir con la bendición de Dios. Me alegro mucho que algunos hayan podido estar relajados en su casita, de pronto otros pasando problemas que yo sé que Dios los va a ayudar a solucionarlos. Otros preferimos quedarnos en casa, viendo la tele, jugando con la familia. Eso es lo más bonito, compartir momentos que a lo mejor antes no lo hacíamos, pero ahora ya lo hacemos. Es súper, súper chévere, dijo el diseño. Es bonito también tener esos programas en la tele, el Netflix, el Disney, y ahí tú te diviertes todo el día viendo películas con tu hijo, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, tus hermanos. Eso es bonito, chicos. Me alegro mucho, me alegro mucho que lo hayan podido pasar, aunque a veces a algunos no les gusta, ¿verdad, Daniel? A veces quisiéramos salir un rato a dar una vuelta, ¿sí o no? No, dile usted, Daniel, ¿no le gusta salir? Qué lindo niño, muy bien. Ya le gusta estar en su casa estudiando. Muy bien, muy bien. Vamos a aplaudirles, muy bien. Ok, mis amores, vamos a orar. Quiero que me acompañen con la oración principal con su rostro inclínado, ¿sí? Querido y bondadoso padre, que moras en las alturas de los cielos. Señora, aquí estamos ante tu presencia, humillándonos, señora, hacia ti, porque tú eres el uno indigno de hacerlo. Gracias por tu gran infinito amor que tú profesas para nosotros. Gracias, señor, porque nos brinda la bendición de estar nuevamente junto a ti, señor, dándote las gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer y cuidado de mis estudiantes, de sus papitos, administradores, señores subfectores y vicerectores, docentes. Gracias, Padre Celestial, por cuidarnos, por amarnos, por siempre estar a nuestro lado. Gracias, mi señor, por querer siempre enseñar nuestro bienestar y nuestra salud siempre mejorarla. En tu nombre te lo agradecemos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis preciosos. Ahora sí, vamos a escuchar la meditación de esta mañana. Asimismo, muy cortita, pero muy específica, así que vamos a ponerle mucha atención. Ay, perdón, no es el tres, es el tres, se borró el uno. Listo. Es el tres, es el tres, yo estoy con el tres, perdónenme. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Esperece, esperece, esperece. Yo soy la que estoy mal. Es el tres, es el tres. Ya, listo. Ya estamos junio, julio, perdón. Lo que pasa es que, imagínate, uno piensa que todavía estamos junio y los meses pasan, pues, volando. Uno nunca sabe en qué mes ya está, que recién empezamos julio, ahora mismo ya empezamos agosto. Son cosas así, ¿verdad?, que uno se sorprende, pero la gracia de Dios es infinita y Él sabe lo que hace para con cada uno de nosotros. Eleva tu corazón en oración, pero evite recitar fórmulas lindas y decoradas, que las palabras partan de tu corazón espontáneamente, como si estuvieras conversando con un amigo querido. Rezar no es una obligación que uno cumple para sacarse un peso de encima. Orar con fervor, viviendo las palabras que dices, a fin de que la comunicación con Dios sea efectiva y real. Haz de la oración un hábito indispensable para la salud espiritual. Muy bien. Me dan un segundito, por favor. Daniel Anastasio, ¿qué dice usted acerca de la oración? ¿Qué nos puedes decir tú, Daniel Anastasio, acerca de la oración? O sea, ¿tengo que decir la oración o qué opino yo? ¿Qué opinas, mi amor? Bueno, de que la oración al Padre Nuestro es una religión que todos tenemos que hacer para proteger nuestra alma. Y también para que eso representa el amor a Dios. Claro que sí, es el que nos representa, ¿verdad? Representa. Es el vínculo que nosotros tenemos, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Espérenme un ratito, por favor. Listo, espérenme un segundito, que se me cerró algo, parece que lo copié mal. Pero no hay problema, para que hay solución. Y todo tiene, denme un minuto nada más. Parece que el tema se me copió mal. Sí, exactamente. Solo un segundo, mis niños bellos y hermosos. Solo un segundito. Solo un segundo, un segundo, un segundo. Aquí está. Sí, es el número tres, pero no es específicamente ese de ahí. Sin querer se me copió, fue el del junio. Pero es muy bonita también nuestra meditación. Que la oración es el vínculo más hermoso que nosotros tenemos como familia también, pero con nuestro Padre Celestial. Ingresó la nueva compañerita, le vamos a dar la bienvenida. Ajá, aquí está. Este sí es el tema, mis queridos bellos y hermosos niños. Un tema muy cortito, pero a la vez muy específico. Así es. Disculpen. Si quieres se me había copiado mal. Listo, ahora sí. Ahora sí lo voy a compartir. Ya sí dice, este de aquí sí es. Ya. Listo. Ustedes saben que estamos en el mes de julio, en el mes de la familia. Así o no. ¿Verdad? Y lo más lindo de tener un vínculo con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Que es por medio de la oración. No digamos que el tema está mal. Está específicamente muy bien. Porque nosotros tenemos siempre que buscar un medio de comunicación con nuestro Padre. Y en este caso es nuestro Padre Celestial. Muchos de nosotros ya no podemos comunicarnos con nuestro Padre Terrenal. ¿Verdad? Porque lamentablemente han fallecido. Otros no están aquí. Otros están en otro país. Y a veces es complicado tener ese vínculo. ¿Verdad? Pero nuestro Padre Celestial que mora en los cielos. Él sí nos da un medio de comunicación que es por medio de la oración. Pero también nos deja un tema muy importante. Lo que es aprender a respirar. ¿Cuántos de ustedes saben respirar? Mauro, ¿tú sabes respirar? A ver, ¿por dónde se respira? Por la nariz. ¿Y se expulsa? Por la boca. Eso, muy bien. ¿Qué es lo que se viene implicado cuando tú haces esta acción? ¿Cómo me? ¿Qué es lo que se contrae cuando yo hago así? Aire, ¿no? El aire, ya. ¿Qué contraigo de mi cuerpo? ¿Qué es lo que se pone durito? ¿Qué es? Los pulmones. Haz la acción, haz la acción. A ver, respira y bota por la boca. Los pulmones. Los pulmones y también nuestro, esta partecita de aquí, nuestro estómago, ¿verdad? Como que se nos pone durito, ¿sí o no? La respiración es nuestra principal función biológica. A través de ella, suministramos el organismo de la vida y la salud que son proporcionadas por la energía cósmica. Todo lo que vive, respira, planta, animales y criaturas humanas. Si suprimimos la respiración, se produce la muerte. Se dice que cuando nosotros dejamos de respirar es porque ya no estamos en este mundo, ¿sí o no? Así, ya no estamos, ya no existimos. Entonces, es bueno aprender a valorar la respiración. Respirar. A ver, ¿todos vamos a respirar? Vamos a la cuenta de tres. Un, one, two, three. 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 Cuando yo hago esta acción me siento como que limita. Vamos de nuevo, a ver. Levanta los bracitos. Cuente diez. Bote. Otra vez. Saque toda esa pereza, todo ese malestar. Respire. Respire. Cuente diez. ¿Sí vieron? Uno se siente súper que aliviano, ¿sí o no? Ese es bonito. Ese es el, es el, nuestros cuerpos, dice, me están oxigenando, me están ingresando nueva información. Muy bien. Gracias, chicos, por la meditación. Danielito, ¿me ayudas con el Padre Nuestro, Daniela Anastasio? Sí. Sí, sí, le digo ahorita. El Padre Nuestro, que pasen en el cielo, santificado, 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 venganos a nuestro reino, hagas tu voluntad en el cielo. No sé, te escucho todo el Padre Nuestro, Daniela Anastasio. Mauro, por favor, ¿me ayudas con el Ave María? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y de todo el futuro de tu vida. Santa María, siga, repita. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora, ahora, por los siglos de los siglos, amén. Nuestro muerte, amén. Ok, gracias, chicos. Tienen que practicar las... Es importante que ustedes sepan rezar, que sepan orar. Ustedes saben, es muy importante. Ok, chicos. Muchísimas gracias por el minuto de reflexión que hemos tenido. Listo, mis niños bellos. Ahora sí, vamos con nuestro pequeño minuto cívico. Nos ponemos de pie para orar, para orar, perdón, disculpen, para cantar el himno nacional. Por favor, todos tenemos que cantar y póngase de pie. No se quede sentadito. Todo eso es que vamos a calificar en la conducta. De pie, por favor, todos a un ladito de su silla. Yo ya estoy paradita aquí. Cuento, uno, dos, tres. Fuerte, que se me lo escuche. Fuerte. Fuerte. Salve, patria, me ves, o patria. Gloria a ti. Gloria a ti. Gloria a ti. Menúin de pie. Vení a carrera. Coxa, madre. Voz en paz y a tu pecho rebosa. Y tu frente, tu frente radio. Canten. 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 Vive el Ecuador, chicos. Que vivan. Muchas gracias. Tomen asiento. Muy bien. Todos tienen que estar abiertas con su plataforma, por favor. Chicos, ¿ya revisaron la plataforma? ¿Se la ha revisado más lo que abrieron ya para ingresar a la clase? A ver, ¿quién de ustedes ya revisó? A ver, sea sincerito. Disculpen. ¿Quién de ustedes ya revisó? Por favor, me indica. ¿Alguien? Bueno. ¿Tienen abierta ya la plataforma? Por favor, si no la tienen abierta, ábranla ya. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Este perrito ahí. Ya. A ver, a ver. Espérenme un ratito, un ratito, un ratito. Yo la voy a abrir acá directamente donde la tengo abierta. Ustedes ábranla, por favor, descarguenla de la plataforma. Tengan la bondad. Segundo. Chicos, ya estamos julio. ¿Qué se celebra en julio, chicos? ¿Qué cosa? Las fiestas julianas. Las fiestas julianas. Eso, las fiestas julianas. Muy bien. Pero no fiestas julianas. Tiene un nombre. ¿Qué? Fundación o independencia. No sería fundación. Eso, fundación. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, mis preciosos. Este. Tenemos ahorita, vamos a trabajar con el segundo tema, pero el segundo tema, el segundo parcial. Mis niños bellos, este, miren. He tomado la decisión de tomar, de hacer cuatro actividades en todo el parcial. ¿Ya? O sea, esta semana la voy a tomar como número uno. Y ahí voy a tomar las siguientes, solo hasta llegar a cuatro actividades. Para que en esta evaluación del segundo parcial no se complique tanto como la que se, le soy muy sincera, se me complicó. Ahora el primer parcial. Pero es porque no que no, porque no tengamos notas, sino que sí tenemos, sino que algunos se han olvidado de subir las actividades. Y yo ya mismo les voy a abrir la pantallita para que ustedes analicen y observen. Pues, ¿no? Igual no se preocupe porque igual, este, se hizo una evaluación equiparativa y no, todo está muy bien. La que me preocupa es la señorita Lino. ¿Lino? 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 Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido. Welcome to my class. Ok, pay attention. You, you are new in my class. You don't know in my edmodo. No tienes nada. No, mi es que yo recién entro y no, es que no estaba matriculada. Ah, ya sí, sí. Algo, algo escuché. Está bien. Corazón, entonces usted, yo voy a entregar mi genota porque ya nosotros entregamos genotas hoy. Entonces ya, ¿cómo se llama? Yo lo mando con los espacios en blanco para que usted tenga en el laxo de la recuperación que se le va a dar. Se le va a dar un tiempo también estipulado para que usted presente todo y de también la evaluación del primer parcial. Entonces, yo no le voy a decir, porque con usted tengo el 12, la recuperación. Entonces, hasta que llegue a esa fecha, hasta que llegue a esa fecha, le pido de favor que ya se ponga a trabajar los ejercicios que están en la plataforma. Usted ingresa a segundo B, en carpetitas está separado por parciales, está el primer parcial, ahí está todas las diapositivas y todos los talleres. Cuando usted ya tenga hecho todo, usted me avisa, entonces automáticamente le tomo lo que es la evaluación correspondiente al primer parcial, que ya vendría a ser que casi a finales de julio. No sé, todavía no sé cuánto tiempo le habrán dado. Eso tengo que preguntarle, ¿ok? Ok, Miss. Ya, listo. Entonces, pero ya vaya avanzando, por favor. No espere que le digan no. Ya, ahorita empieza. Cualquier novedad, algo, a ver, anota mi número, por favor. Ya, dígame. 097-870-8058. Cualquier inquietud que usted tenga me llama y podemos hacer una videollamada por WhatsApp. Ya. Listo. Ok. Bueno, mis queridos. Tenemos aquí the topic, the passive, present and past and conditional. The passive is speak about the sentence and when the change, change the order by on the author. A specific is speak on the writer or the speaker, the sentence and the action. For example, if the objective, the outward topic is that through selective media participate and reasonably extend spoken word writing dialogue with peers from the different level one background on work study or journal topic of common interest expresses idea of the opinion, effectively and the appropriately. Okay. And the declarations. Learning and interprets cultural and language. Pardon. In English, including now verbal communication and apply. Then in appropriate context. The first topic, passive voice, present and simple. Passive voice, voice passive. This is the change and the order, the sentence, change, change, change. What is the meaning change? Jose Ortiz. What is the meaning change? What is the meaning change? Go, 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 go. What is the meaning change? What is the meaning? What is the meaning change? What does it mean Then, what is the meaning change? What is the meaning change? Vividing means. That's what I do. Yeah, in question of sentence' said,sant. And what does it mean? What does it mean change? Finally change. What does it mean? Take hands. What? Now what? shake hands yes and this is the hand in the sentence I say the passage boy is the order change the order for example Mary buy a new shoes the new shoes was bought by Mary this is the change change the order by the same the same word it is the same you change change and you add and you add the word buy buy look this is the change look look at this this sentence John washes the dish this is the correct order the correct order but the change 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 is this the dish the dish are washes by John look Jose Ortiz yes you understand yes excellent when I say change is cambiar cambiar por eso que les hago así 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 change es cambiar yo no que choose no change cambiar el orden por eso que yo les explicaba aquí mira in passive sentencing the thing receiving the action in the subject of the sentencing and the thing doing of the act the action is optionally included near including near the end of the sentence and you can use the passive form if you think that thing receiving the action is more important or should be by you can also use the passive form if you don't know who is doing the action or if you do not one dimension who is doing the action this is the 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 say the explain who the action quien who was action quien hizo la acción mis preciosos this is the passive voice passive voice and specific the person the doing the deed sorry the deed the action one washes the dish the dish are washes john in this case I use this simple present but you change in passive use the verb to be is are am plus the verb the verb indicates action this word is by by poor by poor by poor by john john okay busy when the passes boys a ver simon to read the the professor to read to read go 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 to read to read Talk by the professor Ok Mira cómo cambió The verb The verb is the change The teach Es enseñar ¿Sí o no? Y touch ¿Será lo mismo? Sí No es que una Es en presente simple Y el otro en pasado O pasado pretérito ¿Ya? Listo Quiero que sigan analizando por favor Aquí con esta lámina Ya Analícela por favor Tiene un minuto Sin hablar Solo mirando y leyendo La diapositiva Vamos Go, go ¿Sí o no? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Bueno Everybody to review The this The this Feedback Ok Loyola To read A passive sentence Consiste De la forma en la que yo Lo tengo analizado Es que en la voz pasiva Tenemos el Todas las oraciones Van con by Y en cambio En la que es contraria A la pasiva Ninguna lleva by Por lo menos Así lo analicé yo Claro Cuando La oración normal Es como lo dice The normal Symptom The as The following The tense The tense Simple Present Past tense This is the The normal Ok When you change When you change And the past His voice Is here 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 And you change And you grammar And for example In this case He used The word by 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 Sure Sure Ok For example The past Is voice The past Sentence And conceit Of The subject The word To be In the correct Sentence The past Participant Of the word Needed Sometime The urgent And or Comprehend Compliment Compliment The novel Was read My mom In one Day This film Wasn't Like Doesn't Like The novel Was read By mom In one Day This film Wasn't Like Like No one The window Had been Broken Ok This is the Form You do You do The The past Is voice Ok The past Is voice This I look In the My See The list But you Change Yeah Yeah Ok, vamos, let's go and release the example. For example, John painting the house last week, subject, verb, and object of complement, ok, complement. When this sentence goes in past simple, in this part and the passive, you auxiliary verb to be go in, in simple, in simple, past, simple, past, and verb in past participle. For example, John was painted the house last week, ok, this is the one part. Ok, let's see. Yeah. Vamos a ver acá, ah mira, aquí también tenemos otro. Déjenme ver, yo parece que les puse aquí una regleta. Creo que sí la puse. Ya. Hay una regla en donde te ponen todo, por decir un ejemplo, cuando tú lo cambias al pasivo y es un simple present, se ve cómo se debe cambiar. Ahora, déjenme irme acá, si en un caso no nos desconectamos, yo voy ya con el video, ya. Quiero que saquen la regleta, porque esa regleta creo que sí la tenía, ya la voy a buscar, porque yo les puse la regleta para que se la puedan conservar y se puedan guiar con los ejercicios. Porque el pasivo y mis niños, es muy importante ver el tiempo en que está, o sea la oración principal, que tienen que ver la cosa principal, por ejemplo, Andi got the simple present the past simple, future, or progresifuto, it's the future, a first plate place, ok, and you change, has the change, in the, the, the these past's voice, ok. Gracias por ver el video.